Imputada, imputada. Acaba de informarnos... Imputada. Vamos a ver, Cristina, en primer plano. Imputada, imputación de Mónica Oltra. Estupendo. Bueno, cuéntanos qué más hay, qué más datos nos puede decir. Estoy viendo ahora, lo estoy viendo ahora y estoy un poco hiperventilando. Bueno, pues esto abre desde luego un tema muy importante. Vamos a ver qué pasa en el futuro del gobierno valenciano. Efectivamente, imputada Mónica Oltra me llega a mí también por WhatsApp. O sea, es una gran noticia. Enhorabuena, Cristina, porque tú has sido... Bueno, pues, vamos, si hay que atribuirle a alguien una autoría de que esto se esté produciendo, esa eres tú. Así que desde aquí, por mi parte, sabes que tienes toda mi enhorabuena y toda mi soledad. Me han merecido los kilos perdidos. Esta mañana me cruzaba con la vecina y me decía, ¿qué te pasa? Te veo, te veo. Has perdido peso. Y ya mereció la pena todo. Desde luego, estoy muy contenta, muy contenta. Hasta luego. Tenemos otra pregunta.